Desde niña con gran emoción Observaba tu bellísima cara Vengen Santísima, Madre de Dios Desde niña con gran devoción Observaba tu bellísima cara Vengen Santísima, Madre de Dios Y en mi inocencia inmaculada Imaginaba cuando cada año En Semana Santa Los costaleros en procesión Por las dificultosas calles En volando te llevaba Y un ángel del cielo Y un ángel del cielo Y un ángel del cielo Vaba Y un ángel del cielo